En Culturas Ancestrales, Calvillo, Pueblo Mágico de Huascalientes. Si eres un viajero que gusta de las experiencias festivas en sus destinos, no te puedes perder algunas de las cuatro celebraciones importantes de Calvillo. En Diciembre es la Feria de la Guayaba y los festejos a la Virgen de Guadalupe. En Mayo es la fiesta en honor al Señor del Salitre. Se lleva a cabo el cuarto jueves después de la cuaresma y en Octubre es la fiesta San Judas Tadeo el día 28 de ese mes. De artesanía encontrarás cosas con deshilados y bordados en telas de algodón, así como rebozos y otros tipos de prendas. Sus actividades a realizar son Alpinismo, Camping, Rapel, Senderismo, Paseos a Caballo, Ciclismo de Montaña y Pesca Deportiva. Y recuerda, visita Calvillo, Pueblo Mágico. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.